Música Como ustedes saben, la educación es uno de nuestros tres pilares, paz, equidad y educación. Pero es claro que la educación es el pilar de los pilares, porque sólo con una educación de calidad para todos, para todos los colombianos, para todos los niños y niñas, podremos construir la paz y podremos generar esa equidad que necesita el país. Este propósito no puede quedarse sólo en palabras y es por esto que este año, por primera vez en la historia, el presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra. El presupuesto de educación para el cuatrenio será de casi 137 billones de pesos, mientras que para seguridad y defensa es de 94 billones de pesos. Hola, bienvenidos hoy domingo 17 de mayo a una nueva semana presidencial en la que les tendremos todos los detalles del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, avances en educación e infraestructura. Los invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora para que conozcan estos y otros hechos que fueron noticias. Estos son nuestros titulares. Paz, equidad y educación son los ejes del nuevo Plan de Desarrollo. Por primera vez en la historia, el presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra. Aumento de salario para miembros de la fuerza pública será de 4.66%. Se inauguró la variante de Agua Chica en el departamento del Cesar. Esta semana el gobierno presentó los resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos. El balance fue muy positivo en materia de empleo, educación, seguridad y reducción de la pobreza, entre otros. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, cerca del 55% de la población colombiana ya pertenece a la clase media. Lo que quisimos hacer en el año 2010 es un país con menos pobreza, con más empleo, con más seguridad. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que ya somos un país de clase media. Se han creado 2 millones y medio de empleos desde agosto del 2010 hasta diciembre del 2014. Y podemos agregarle 200 mil empleos más a hoy. Llevamos 2 millones 700 mil empleos. Y ustedes ven cómo ha descendido la tasa de desempleo. En los últimos cuatro años, cinco años, hemos reducido la pobreza en 4.4 millones de personas que salieron de la pobreza. Pero en este gobierno, cayeron, número uno, en mi gobierno, número dos, 58 cabecillas de las FARC, 20 del ELN. Decretamos la equidad entre el régimen sustitutivo, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. ¿Eso qué significó? Que 11 millones de personas quedaron cubiertas totalmente con un mismo régimen. Construimos en los cuatro años 962 mil o 63 mil viviendas. Pero si a eso le agregamos las viviendas rurales ya construidas y las viviendas del Fondo de Adaptación, sobrepasamos el millón de viviendas. 3.6 millones de colombianos adicionales cuentan hoy con agua potable. 3.9 millones adicionales en estos cuatro años cuentan hoy con servicio de alcantarillado. 2 millones más con gas natural y 145 mil campesinos en las zonas más remotas con electricidad que antes no contaban. 3.9 millones de personas que nos propusimos aumentar el número de colombianos con acceso a Internet, a la banda ancha. Y miren ustedes el resultado. Nos habíamos puesto que la meta era de 8.8 y ya vamos en 10. Cerramos el año 2014 en 10 millones de familias que tienen acceso a Internet. Y seguimos aumentando ese acceso. Decretamos la gratuidad en los colegios públicos del grado cero hasta el grado 11. Intervinimos más de 4.800 sedes educativas. Hemos construido unos 50 megacolegios que son unos verdaderos megacolegios, unos colegios realmente bien construidos. Invertimos 2.1 billones solamente en infraestructura para la educación. Por primera vez en la historia, el presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega del premio Compartir al Maestro 2015. Además anunció que a partir de la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la educación en Colombia será obligatoria hasta el grado 11 y no únicamente hasta el grado noveno como lo venía siendo. El presupuesto para la educación para el cuatrenio será de casi 137 billones de pesos, mientras que para seguridad y defensa es de 94 billones de pesos. Es más, frente al cuatrenio anterior hablamos de un incremento de recursos para la educación superior al 40%. La política de gratuidad educativa puesta en marcha por el gobierno ha transformado la vida de millones de familias colombianas. Este enorme avance le abrirá la oportunidad a miles de jóvenes colombianos para que estudien de manera gratuita hasta convertirse en bachilleres. El proceso de mejoramiento salarial de los maestros que viene adelantando el gobierno nacional desde el año pasado llegará al 12% en términos reales, lo cual implica una inversión cercana a los 4 billones de pesos adicionales que se suma a un programa de incentivos al desempeño para premiar los resultados en incremento de calidad educativa. Buscamos premiar la buena docencia, pues en Colombia no puede, no debe dar lo mismo ser un buen maestro que ser un mal maestro. Se llevará a cabo un CERP y lo paga especial para licenciaturas y este año se hará por primera vez un proceso de inducción masivo para los cerca de 40 mil nuevos maestros. Estén preparados para enfrentar ese maravilloso reto de enseñar. Destacó los logros del programa Todos a Aprender, con el que se ha apoyado la labor de 85 mil docentes y beneficiado a más de 2 millones 300 mil estudiantes, el programa Becas para la Excelencia Docente y el Día de la Excelencia Educativa. Cuenten con nosotros, los respaldamos, los admiramos y sabemos que juntos vamos a transformar la educación de Colombia. Por otro lado, el gobierno se ha puesto a sentar las bases para que Colombia sea la nación más educada de la región en el año 2025. Uno de los frentes en los que más se debe trabajar es en la formación previa de los docentes. El Plan Nacional de Desarrollo, el que se acaba de aprobar, hace obligatoria para todas las facultades de educación dicha acreditación de alta calidad. Para apalancar dicho proceso, este año se activará el Comité Asesor de la Excelencia Docente, donde expertos internacionales ayudarán al gobierno a definir los mecanismos para fortalecer a las facultades de educación. La próxima semana, en el contexto del Foro Educativo Mundial que se va a celebrar en Corea, se firmará un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de este país y para este propósito. El gobierno anunció que el incremento salarial en 2015 para los miembros de la Fuerza Pública será del 4.66% y que el aumento será retroactivo al 1 de enero. El anuncio fue realizado durante la entrega de 119 viviendas para héroes de la patria heridos y familiares de los soldados caídos en combate en Cauca. Es muy gratificante ver compensado el trabajo de años de servicio en un bien tan preciado como es el techo que protege a quienes amamos. Las viviendas entregadas constituyen una retribución al inmenso esfuerzo y sacrificio de soldados y policías y hacen parte de un nuevo modelo de leasing habitacional para que puedan acceder a una solución de vivienda. Este proyecto de vivienda es apenas una pequeña parte de lo que estamos haciendo. Lo prometido entre el 2010 y el 2014, 50.000 viviendas lo cumplimos. ¿Cuánto vamos a entregarle a las fuerzas y a los soldados en el futuro próximo? 63.000 viviendas adicionales. Para quienes quedaron con alguna incapacidad, como el soldado Pedro Duarte herido tres veces en combate, la meta es entregar 73.000 casas adicionales por un costo de 4 billones de pesos. A todo nuestro esfuerzo y sacrificio por aportar a la construcción de la paz y la tranquilidad de Colombia. Ser soldado es un honor, un orgullo, fe en la causa. Adicionalmente se anunció el reajuste salarial para los uniformados, medida que también cobija a los retirados. Se estaba esperando a que se negociara el aumento para todos los funcionarios, o sea, los trabajadores del Estado, entre los cuales están nuestras fuerzas militares. Eso ya se determinó. Ya están los decretos en el Ministerio de Hacienda. El aumento que iba a ser de la inflación se decidió. El ministro de Hacienda hizo un gran esfuerzo de hacerlo por encima de la inflación, el 4.66%, que también cobija a los retirados. Ya son 50 las bandas dedicadas a la microextorsión las que han sido desarticuladas como resultado del plan de choque que se lanzó hace 72 días a nivel nacional. Así lo destacó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras un consejo de seguridad que se realizó en Medellín. El año 2013 se presentaron 356 órdenes de captura. El año 2014 se incrementó a 448. Y en lo que llevamos de este año, que no llevamos ni siquiera la mitad del año, de 448 se incrementó el número a 804 órdenes de captura. Durante este gobierno el homicidio ha tenido una tendencia a la baja en ciudades como Medellín, pues allí durante lo que va a corrido del 2015 en 40 días no se ha presentado ningún homicidio. 43% frente al año anterior, que a su vez había bajado en un porcentaje muy importante frente al 2013, y eso ha venido bajando constantemente. Y hoy se puede decir que el homicidio en Medellín, aunque para mí un homicidio es demasiado, se encuentra tal vez en el nivel más bajo en los últimos 40 o 50 años. Reveló que le encargó al comandante de la Policía del Valle de Aburrá desmantelar dos bandas dedicadas a la extorsión. Incrementar la ofensiva contra dos bandas que han sido identificadas, como la Terraza y Caicedo, que están sobre todo extorsionando en la zona de la Candelaria. De igual manera destacó los resultados operacionales que se han producido en el marco del plan de choque en el país y Antioquia. Las 598 capturas se han hecho en esa campaña. Aquí en Medellín, en ese plan de choque específico contra la microextorsión, se han desarticulado cuatro bandas y se han capturado 198 delincuentes. A su vez se refirió a las operaciones que se están realizando en el departamento para desarticular el Clan Úsuga. El Clan Úsuga, que es para nosotros objetivo de alto valor, las operaciones contra esa organización continúan. Solamente en la campaña que se ha hecho en contra de esa organización en Urabá ya llevamos 320 capturados. Reiteró a los ciudadanos que hay unas líneas especiales para denunciar sin temor actos de corrupción que ocurran al interior de las Fuerzas Armadas, 163 a nivel nacional a partir del 10 de junio y las 018.011.25.35. Vamos a seguir insistiendo en acabar con todas esas organizaciones criminales que tienen algún tipo de influencia a nivel nacional. Finalmente destacó la labor del saliente gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz. Vamos a sentarnos, a hablar con el gremio para hacer una transición fácil, sin traumatismos, para que esa gran institución, que es la Federación de Cafeteros, pueda seguir cumpliendo con su cometido. Se inauguró la variante de Agua Chica en el departamento del Cesar. La obra está enmarcada dentro del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. Este megaproyecto, que comprende la construcción de 528 kilómetros en doble calzada, es estratégico para el desarrollo comercial por su capacidad de conectar el centro del país con la costa atlántica. Esta importante obra permitirá aumentar la velocidad de circulación, reducir los índices de accidentalidad y evitar el ingreso de tráfico pesado al municipio. Este es el proyecto más importante del presidente Santos en esta región y es el proyecto que va a impulsar el comercio, que va a impulsar la generación de empleo y que va a ser del río Magdalena una ruta navegable. Agua Chica en toda su historia no había recibido tantos recursos. Foro más de 22 mil millones de pesos invertidos en esta variante. Adicionalmente ya se destinaron los primeros 10 mil millones para ejecutar las obras de acueducto y actualmente se está construyendo el hospital más moderno de la región. Estamos invirtiendo cerca de 55 mil millones de pesos. El día de hoy quiero anunciar que el presidente está adelantando la gestión para que este hospital pueda tener una dotación, una moderna dotación de cerca de 18 mil millones de pesos para el hospital. Esta variante se suma a las inversiones récord en infraestructura que el gobierno ha hecho. En los primeros cuatro años se estructuraron y se adjudicaron los llamados proyectos de la primera ola por 9.8 billones de pesos y se realizaron cinco alianzas público-privadas por más de 5 billones de pesos. Y Colombia ya podemos decir que están en construcción y en operación Son más de 8 mil kilómetros de carreteras, 1.370 de dobles calzadas y ya al día de hoy hay 860 firmadas y contratadas, 159 túneles, 159 túneles que van a tener estas autopistas. Finalmente, durante el evento se escucharon las voces de apoyo a los avances en el proceso de paz. Y tenemos fe que la paz la vamos a consolidar porque la paz la llevamos en nuestros corazones. Yo sé que lo más importante de la paz es que los cesarenses y los colombianos tomamos la decisión de hacerla, ¿verdad? 800 mil agricultores han recibido créditos, estímulos y apoyos para el desarrollo rural. Renovamos 80 mil hectáreas de café por año, lo que permitió una cosecha históricamente alta de 12 millones 200 mil sacos. Con una invitación a los periodistas a no perpetuar la sentencia de que las buenas noticias no son noticia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, intervino en el primer encuentro internacional de prensa independiente en la Universidad Central. Los enfoques críticos son necesarios y yo los aprecio tanto que hasta colecciono las caricaturas que me hacen. Y ustedes saben que casi ninguna caricatura es para aplaudir, sino para llamar la atención sobre algo que falta. Aseveró que defiende la labor periodística y sus libertades, pero sin insultos ni hostigamientos. Cada ciudadano, cada corriente política, cada medio de comunicación tiene sus propias opiniones y son todas muy respetables. La opinión de todo el mundo debe ser respetable. Y tiene en mí un celoso defensor de esa libertad para expresarlas y para defenderlas. Exhortó a que todos trabajen hacia ese fin supremo que es la paz más allá de las diferencias políticas. En Colombia necesitamos más bomberos y menos pirómanos. Invitó a los comunicadores a informar también sobre las buenas noticias. Indicó que el gobierno nacional trabaja en la formulación de una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo en el país. Durante la primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migraciones y trata de personas, se dio a conocer que el país adoptará una estrategia nacional contra este flagelo que tendrá una participación importante de la sociedad civil. En este escenario, el presidente Santos reiteró su compromiso con la prevención, el castigo y la visibilización de este delito. Ya se prepara el decreto que permitirá implementar la estrategia nacional contra la trata de personas. El objetivo es abordar las cuatro modalidades de trata de personas más recurrentes en nuestro país, en Colombia. Explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil y mendicidad. Durante el último año, las autoridades han desarticulado nueve organizaciones criminales dedicadas a este delito y más de 160 víctimas han recibido atención por parte del gobierno. Y en total, entre el año 2012 y abril de este año, la policía ha capturado 137 personas por este delito. 24 de ellas ya fueron condenadas por el delito de trata. 17 fueron condenadas por el delito de trata interno. La trata de personas es considerado un delito que traspasa fronteras. Por eso, desde Colombia se hizo una invitación a los países de la región para combatir esta práctica. Se hace necesario un diálogo constante entre los distintos países que conduzcan a la adopción de medidas conjuntas para la erradicación del tráfico humano. Hagámosle en aras de la unidad entre nuestros países, pero sobre todo en favor de quienes están gritando en silencio, privados de sus derechos en toda Iberoamérica. La Policía Nacional y la Fiscalía General continúan fortaleciéndose en materia investigativa, judicial y administrativa y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, trabajan para ser más efectivos en la lucha contra este flagelo. Aquí, como en toda guerra, vamos a seguir luchando hasta lograr esa paz, porque la paz es la victoria de nuestros soldados. Todo soldado va a la guerra con un objetivo, la victoria. Y la máxima victoria es la paz. Por eso, yo sé que en ese proceso hay víctimas, hay dolor, hay sacrificio, pero tenemos que perseverar hasta llegar a esa paz. Estos son otros hechos de gobierno en Semana Presidencial. El presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, durante la cual estos dos altos funcionarios del gobierno resolvieron diferencias respecto a la financiación de obras de infraestructura. Nos reunimos con los equipos de transporte y el equipo de Hacienda para definir una serie de temas que estaban en discusión, que no habían sido resueltos, pero que afortunadamente podemos decir que se resolvieron. Esta es una prueba más, una prueba adicional de la teoría que yo sostengo, que a través del diálogo todo se puede resolver. Por su parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras celebró coincidir con el ministro de Hacienda sobre la necesidad de despedir un marco regulatorio que les permita a los fondos de pensiones contribuir al cierre financiero de estos proyectos. Le agradezco enormemente, señor presidente, que bajo su liderazgo las diferencias que pudieran haber existido en torno a los temas de infraestructura se hayan superado en la noche de hoy. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que las obras de infraestructura son la mejor política que pueda adoptar Colombia para enfrentar el nuevo escenario de la caída en los precios del petróleo. Tenemos una gran coincidencia, una gran identidad, y es que queremos que haya más empleo, que haya más progreso para todos los colombianos, y nada mejor para ese propósito que las obras de infraestructura que lidera el señor vicepresidente. El bogotano David Luna fue designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como nuevo ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en reemplazo de Diego Molano. Me complace anunciar al país que el doctor David Luna será el nuevo ministro de las TICS, un sector que el gobierno ha considerado de máxima importancia por el impacto que tiene la tecnología y las comunicaciones hoy en día en todo el desarrollo de los colombianos. El bogotano David Luna es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como concejal, representante a la Cámara, candidato a la Alcaldía de Bogotá, alto consejero presidencial para las regiones y viceministro de Relaciones Laborales. David Luna es conocido por el país entero, fue viceministro de este gobierno muy exitoso, fue alto consejero de este gobierno muy exitoso, tiene una trayectoria pública muy exitosa y sobre todo es conocido como un gran ejecutor, una persona joven, con visión, echada para adelante y creo que no hemos podido encontrar una persona mejor para reemplazar a una persona tan especial como el doctor Diego Molano. Luna será el encargado de dirigir el Ministerio TIC desde donde continuará ejecutando el Plan Vive Digital y tendrá como retos fortalecer la infraestructura y los contenidos móviles. Gracias presidente Juan Manuel Santos por su confianza. Esta designación es un espaldarazo a nuevas generaciones que queremos construir un nuevo país. Diego Molano, ministro saliente, será recordado por liderar la revolución digital que permitió conectar 1.078 municipios del país y pasar de 2.200.000 conexiones a 9.900.000 en banda ancha. Él ha hecho la gran revolución digital en Colombia, una revolución que nos pusimos específicamente a incluir a todos los colombianos, a los campesinos, a los docentes, a los jóvenes, a los emprendedores, a los empresarios en todos los municipios del país. Durante un debate sobre el reclutamiento de menores de edad en la Cámara de Representantes, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, aseguró que los acuerdos de La Habana no van en contravía de los derechos de los menores de edad. Durante su intervención en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en respuesta a una invitación para referirse al reclutamiento forzado de menores de edad, de la calle reiteró que es insuficiente la decisión de la guerrilla de las FARC de terminar con el reclutamiento de menores de 17 años. Ningún razonamiento de tipo jurídico o militar justifica, ni por asomo, ni por asomo, el reclutamiento de menores. Para la delegación del Gobierno esto implica dos cosas. Primero, que desde nuestra perspectiva la edad de los 18 años es indiscutible y no es materia de negociación. Y segundo, que las FARC están en la obligación de desvincular a todos los menores de esa edad. De la calle coincidió con algunos sectores políticos que urgen agilizar las conversaciones. Estamos de acuerdo en la necesidad de fijar metas y métodos que agilicen las conversaciones. Realmente la duración ya es exagerada y hay un alto grado de impaciencia y de escepticismo en la sociedad colombiana. Ese mensaje lo hemos transmitido a las FARC y no dejaremos de transmitirlo. Finalmente, el jefe de la delegación hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que inicie un proceso público de conversaciones. No es posible iniciar conversaciones públicas con el ELN si dentro de la agenda de conversaciones no está clara la decisión de discutir el cese del fuego bilateral, definitivo, la terminación del conflicto, la dejación de armas y la eliminación absoluta de la combinación de formas de lucha. Por primera vez en la historia de Colombia, podemos decir que la paz es alcanzable. Así lo aseguró el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, durante su visita a Londres, en donde atendió invitaciones de universidades y también se reunió con colombianos residentes en esa ciudad. Como parte del trabajo pedagógico que se realiza dentro y fuera del país, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, habló en la Universidad de Oxford sobre la concepción del proceso de conversaciones. La paz es algo que debemos lograr en Colombia, con la gente, en las regiones. No puede ser lograda en La Habana. Esto no se trata solo de ponerle fin al conflicto con las FARC, sino de ponerle fin a una historia de violencia política. Por eso, el concepto clave es la no repetición. Hay una diferencia entre la idea de ponerle fin al conflicto y la paz en general. Jaramillo Caro se refirió además a los desafíos de las conversaciones para terminar el conflicto, especialmente en los temas de seguridad, justicia y movilización de los ciudadanos en torno a un nuevo pacto social y a la implementación de los acuerdos. Se debe crear una visión que movilice a la población alrededor de estos objetivos, explicar que esto implica sacrificios de todos, pero que al final es por un mejor futuro para todos y que es un gana-gana para todos en los territorios. Dentro de su visita a Londres, el alto comisionado para la paz se reunió con más de 150 colombianos residentes en esa ciudad y los invitó a aportar ideas a los diálogos de La Habana y al proceso de construcción de paz. Todos bienvenidos a entrar en esa conversación y a organizarse en la medida que les parezca y a alimentar la discusión, porque eso tampoco se trata de que el gobierno diga que se las sabe todas, que ya tiene todo listo y simplemente es un asunto de que vengan a que les digamos qué hacer. Es una cosa que hay que construir con ideas entre todos. Con la noticia sobre el proceso de paz y el esfuerzo del gobierno nacional por alcanzar el fin del conflicto, nos despedimos por hoy. Les recordamos que pueden seguir en directo todos los eventos en donde asiste al Jefe de Estado visitando la página web www.presidencia.gov.co Los esperamos la próxima semana con más noticias en Semana Presidencial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!